No puede ser nadie más Que yo pregone el amor No puede ser nadie más Que yo pregone el amor Que más amor que tu boca Que más amor que tu alma Que más amor que tu vida En tu vida está mi amor Que más amor que tu vida En tu vida está mi amor ¡Gracias!